Dios le está castigando de lo malo que hizo, ¿sí o no? ¿Qué piensa? ¿Sí o no? ¿Es un castigo de Dios la discapacidad? No, no lo es. Dios los creó a todos a su imagen y Dios los ama a todos de igual manera aunque tengamos discapacidad o no, no importa. Escuchen. Atentos. No es un castigo de Dios. Y si una persona tiene discapacidad además de los amigos, de los papás, de los maestros también Dios le quiere ayudar a uno para superar las cosas. Nos ama a todos nosotros.